¡Au! ¡Abracito! ¡Abracito! ¡Satanos, satanos! ¡Satanos, satanos! ¡Sí! ¡Satanos, satanos! ¡Abracito! ¡Que te aborra yo no te voy! ¡Abracito! La mujer es un mujer nadie te lo roba eso La mujer es un mujer nadie te lo roba eso Si es que tú la pieles hay amor, más porque de esos giramos arriba. Y la mano se rira, 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 y la mano se rira. La mano se rira, y 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 la mano se rira, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Santa Cruz Bolivia! ¡El Río! ¡El Río! ¡Bailamos los altos! ¡Y la mancha! ¡Los alegres! ¡Y la mancha! ¡Los alegres! ¡Río! La polla en el que cuida me quita ¡Panta sube el que cuida me quita ¡Ahora sí! La polla en el que cuida me quita ¡Panta sube el que cuida me quita me quita me quita A ver una vuelta A ver una vuelta A ver no estoy muy solteros Súper la salida Súper la salida Súper la salida Una banda Y una banda ¡Electoria musical! ¡Qué bonito!